¡Suscríbete al canal! Pero no sé ahora qué tengo que hacer Sé que tengo que recoger el paquete porque hablé por radio con un tipo Y lo que me dijo fue que tenía que ir a recoger ese paquete Así que vamos a entrar Estoy aquí en Kirin creo que es Que es el pueblo supuestamente donde vivo yo ahora Se están llevando a este tipo Parece que aquí hubo algo y yo no lo he enterado ¿Zapal? ¿Qué pasa? Me necesitan en Banapur y Amita está centrada en el puesto Así que está en tus manos el ayudar con los rehenes Sé que es mucho pedir Pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto Pero Amita dijo El puesto es importante Pero la mayor prioridad deberían ser las vidas de los rehenes El pueblo de Kirin depende de la protección de la senda dorada No podemos defraudarles Rescata a los rehenes hermano Vale Parece ser que tengo que rescatarlos a los rehenes No sé si es que me han secuestrado y no me he dado cuenta Aquí en Kirin Por lo que veo sí porque está la gente Está esto Como bien dice Te ha destruido Y ahora tengo que ir a recuperar los rehenes La gente está triste A ver a dónde tengo que ir Vamos a coger el mapa Y vamos a A ver a dónde tengo que ir Yo creo que tengo que ir aquí Objetivo actual Vale, marcar Vamos allí Tenemos que ir a Tenemos que ir a ese sitio Vamos a ir por aquí Tenemos que coger Venga Súbete Vamos a hacer el objetivo Porque ahora Tengo que recuperar los rehenes Hay que ir a dar con Esta gente Y en algún momento Seguro que me reencontraré En un bambín Venga, vamos a bajarnos Es allí arriba si no me equivoco Tendré que subir por aquí Puede haber subido con el cuamper Vamos a subir Caminando que tampoco cuesta nada Y aquí parece ser que voy a estar en una zona Restringida Me voy a cargar a este tío De una macheta Aquí Hostia Voy sin piedad He afirado esta hoja para ti He afirado esta hoja para ti Nada de nada Nada de nada Nada de nada ¿Vas a morir a ti? Dios es Protegedme No, no, no ¿Vas a volver a mantener la comida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a cargar? ¿Dónde está? No mereces vivir ¿Dónde está? Para coberte y reventar ¡Hucia sola! ¡Eres peor que un perro! ¡Pero aquí! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡No es mal que ya no me dejé que no voy a dar el último mes ¡Mira! ¡No estoy aquí por mi padre! ¡Ni por nada de esto! ¡Es que no puedo con estas fichas! ¡Fíjate en lo que hemos conseguido gracias a ti! ¡Lo sé! ¡Estoy pidiéndote mucho! ¡Pero estará la senda dorada! ¡Te llevará a la Xmana! ¡Lo prometo! ¡Lo encontraremos juntos! ¡Gracias, Zabal! ¡Venga, vamos! Vale ¡Negociación de rehen! AJ Soy Yamita ¿Qué quieres? Sé que Zabal te ha puesto a rescatar rehenes En vez de revelar el vuelo Hombre No pasa nada Eres nuevo, Zabal Puede ser Muy convincente Yo solo quería ayudar Y te lo agradezco Vale, ya hemos rescatado a los rehenes Y ahora Vamos a ver qué ¿Qué podemos hacer? Una vez ya he rescatado a los rehenes A ver si tengo algún objetivo en especial Pues vale No sé a dónde tengo que ir Realmente Pero vamos a probar aquí Voy a decir algo Por reasignar a mis guerreros Para que protejan a los rehenes Que has rescatado ¿Que los protejan? ¿De qué? De Deplur No le gusta perder A sus juguetes Vale, no Se ve que tengo que ahora Seguir Tengo que seguir Pasará un tiempo hasta que Deplur se olvide de esto Mientras tanto los soldados enemigos de ese puesto tendrán tiempo para atrincherarse No, si lo evito AJ, atacar tú solo ese puesto es un suicidio Espera hasta que podamos darte un buen apoyo Puedo hacerlo a mitad AJ, no Nada Incursión Seguramente que ahora iré yo en plan a los Rambo Voy a cargarme toda esa peña Hostia No me jodan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Están disparando? ¿La puedo disparar? A ver, no puedo disparar a la peña esta Pero solo una mano Nada Esto es Fenomenal Solo quería saber si estabas escuchando Esto es la guerra, chavales A ver, ¿dónde, dónde, dónde? A ver, ¿qué haces? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pare, coña! ¡Vamos! Y ya está ¿Ahora qué hace ese tío ya? Estoy quedando sin bala Voy a pegar el rifle Voy a pegar el rifle Voy a pegar el rifle No, por nada Vamos a poner Vamos a ver Esto que mierda Tómalo Lo hemos conseguido Yo solo he podido Vale, ya hemos Invadido la zona, ya la hemos recuperado No escuchas, AJ, pero debo admitir Que hoy lo has hecho bien Gracias, creo que he hecho lo correcto Tu madre estaría orgullosa ¿Quieres llegar a... cómo se llama, Laxmana? Pues, no lo sé Conseguirlo no será fácil Perdimos el norte a manos de Min hace años Y en el sur seguimos aguantando Le prometí que llevaría allí sus cebizas Fue su última voluntad Piénsalo, AJ Tu madre sabía lo que sucedería En cuanto aparecieses por Kiran El hijo de Mohan Gale Que regresa a su lugar de nacimiento Devastado por la guerra Iswari era una mujer lista Puede ser Que estés aquí Y ayudes a la causa ¿No es casualidad? Quédate con nosotros Mónete a la senda dorada Y te prometo que cumplirás Con la última voluntad de tu madre Ya sea esparcir sus cenizas en Laxmana O lograr algo más grande Esas montañas eran bien ¿De verdad mis padres fundaron la senda dorada? Sí Su objetivo era liberar a Kiran del régimen de Peygan Ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a terminar lo que empezaron Solo Piénsalo, AJ Vale, lo pensaré Pero solo por ti, ¿eh? Bueno, mamá Parece que me quedo Primer acto completado Vale, ya parece ser que nos vamos a quedar Por aquí Lo que hacemos es que dejamos este vídeo por finalizado hasta aquí Para no hacerlo tan largo Y nos vemos en un siguiente capítulo Youtubeeros por el mundo Así que con ustedes se despide PJLeonard1 Y nos vemos en un próximo En una próxima parte del Fight Cry 4 Así que ¡Hasta la próxima! Bueno, yo youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 ¡Hasta la próxima!